La clase, gracias. Perfecto, decimos la oración. Muy bien, vamos a continuar, ¿ok? Vamos a continuar. Consulta, 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 consulta. ¿Alguien pudo hacer los ejercicios de ayer? Yo, profesor. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos entonces a repasar los ejercicios. ¿Me puedes indicar cómo eran los ejercicios? Creo que eran cuatro nada más. Profesor, yo todavía no lo acabé de copiar. No te preocupes, no te preocupes. Igual vamos a hacer hoy, ¿ok? No te preocupes. ¿Quién tenga los ejercicios me pueda decir, por favor? Si quieres me lo manda por chat o me lo diga. Paréntesis, menos uno. Ajá, ¿escucho? Lo mismo, pero cuatro veces. ¡Oh, qué excelente, excelente! Muy bien. Ahora, muy bien. Consulta. Yo ayer les comenté un truco, que si la cantidad de negativos era par, digamos que es una técnica, técnica, y la cantidad la cantidad de negativos es una multiplicación es par es par el resultado es positivo ¿Muy bien? Positivo. ¿Sí? Ahora si pasa lo contrario la cantidad de negativos en una multiplicación es impar el resultado es negativo ¿Ok? Eso es una técnica sencilla de comprobar vamos a hacer este ejercicio para que puedan observar ¿Cuántos negativos tenemos aquí? Uno dos tres cuatro ¿Cuatro es un número par o impar? Par Muy bien. Entonces, nuestro resultado directamente va a ser positivo Y bueno, si multiplicamos ahora uno por uno por uno por uno, ¿cuánto me va a dar? Un Listo Pero usted me puede decir Profesor, yo lo hice de otra manera A ver, ¿cómo lo hiciste? Yo hice así Menos por menos Más Luego más Por menos Menos Y luego menos Por menos Más ¿Viste? De la misma manera obtienes el mismo resultado No hay ningún problema con ello ¿Sí? Perfecto A ver ¿Podemos seguir? Hacemos el segundo ejercicio Vamos a seguir Vamos a hacer el segundo ejercicio Perfecto Muy bien ¿Quién es el segundo ejercicio? ¿Quién me lo dicta? Entre paréntesis 120 menos 40 120 menos 40 Ajá, ¿qué más? Buenas tardes, profesor Buenas tardes ¿Qué más? 120 menos 40 Menos 87 O sea, menos 87 ¿Así? ¿Tal cual como está? Sí Ok, muy bien Bueno ¿Qué hacemos aquí? Buenas tardes, profesor Buenas tardes No te preocupes ¿Qué debemos hacer aquí, muchachos? Prestar Ajá, primero debemos, muchachos Prestar, ¿no? Hacer 120 menos 40 ¿Cuánto es? 80 Muy bien Menos Y colocamos el otro No, menos 87 Excelente O sea Este lo colocamos aquí Tal cual, ¿no? Y esta operación es de acá ¿Sí? ¿Sí se entiende la operación? Está sencillita, ¿no? Listo Bueno, entonces, ¿qué me queda ahora, muchachos? 80 Menos 87 Señorita Excelente Muy Muy bien Menos 7 Correcto Listo Ese es el resultado Muy bien Muy bien Vamos a hacer el segundo, jóvenes Vamos a hacer el segundo El tercero, perdón En este caso ¿Quién me lo puede dictar, por favor? Por el serio Ok Ok, sí Ya me lo Ok, perfecto Sí, ya me lo tengo aquí justamente Tengo Gracias 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 Que me lo intentó decir Y gracias A quien me lo pasó Que fue la cierta Adriana Gracias Adriana Muy bien Ok Tenemos aquí Menos 5 Por menos 5 Menos 125 Wow 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 Vamos a hacer A ver Primero Vamos a multiplicar los signos ¿Sí? Yo sé cuánto sale, profe Ajá Tú sabes cuánto sale Me parece excelente respuesta Primero Vamos a entender esto ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer, muchachos? Primero vamos a seguir la jerarquía Que se debería hacer Primero multiplicar, ¿no? Los signos ¿Qué hago entonces primero? Profesor, ahí sale más 25 Ajá Entonces primero debo Multiplicar Menos por menos Más Y 5 por 5 25 Menos 125 Correcto Correcto Bueno ¿No? Y si ahora hago esa diferencia Sale 100, profesor Menos 100 Muy bien Menos 100 Excelente ¿Sí se entiende? Porque 25 Menos 125 Es como si Aportara mi deuda, ¿no? Si tengo Una deuda De 125 soles Y pago 25 Me queda toda Mi deuda De 100 soles Muy bien Eso está Correcto Vamos ahora Hacer el cuarto ejercicio Aquí me están Perfecto Gracias Perfecto Buenas tardes Ana, bienvenida Bienvenida Muy bien Ya vamos a hacer Entonces tengo aquí Este Menos 3 Y eso por menos 11 Pues de acuerdo Muchísimas gracias Adriana Bueno Vamos a hacer Uy No Esto se fue Vamos a copiarlo otra vez Vamos a copiarlo otra vez Vamos a hacer Yo lo dicto Sí No Aquí ya lo tengo Ya la cosa es que Sin querer No Ok Gracias A ver ¿Qué hacemos primero muchachos? Restamos Listo Ajá 17 Menos 3 14 Señor Excelente Y 14 Por Menos 11 A ver Es igual Menos 154 Profesor Menos 11 Era más 9 No sé Bueno Vamos a hacer esto No te preocupes Cualquier cosa Hacemos otro Que tenga por 9 Entonces esto me da Menos 154 Correcto Correcto Hasta ahorita Está todo ok Si se entiende Sí profesor Yo ya lo hice Y está bien Profesor Profesor Ahí era Menos 11 Más 9 Bueno Vamos a hacer uno parecido Sí No importa Vamos a agregar ese Vamos a hacer ese Caballero No importa No importa Vamos a hacer ese 17 Menos 3 Y Menos 11 Más 9 No importa Vamos a hacer estos dos Sí No importa Ajá Entonces 17 Menos 3 Es 14 Y menos 11 Imagina cuánto es Menos 2 Menos Ajá Menos 2 Y si multiplicamos eso De 14 Por 2 28 Ajá Pero sería negativo Menos 28 Porque más Por menos Menos Correcto Muy bien Bueno Creo que hicimos Ya un poco de ejercicio Creo que estábamos bien Axtos Así que vamos a proseguir Vamos a proseguir Muchachos Ahora sí Vamos a hacer un poquito De operaciones combinadas Nivel Iron Man Vamos a hacer operaciones Combinadas Nivel Iron Man Ok Vamos a hacer algo Más difícil Para que usted pueda Entender Bueno Perfecto Bueno Vamos a Ahora ¿Usted se acuerda Cuando vimos Raíces Y potencias? ¿Se acuerda De eso muchachos? Sí Perfecto Creo que podemos Hacer un par De ejercicios Vamos a hacer Ejercicios Ejercicios Operaciones combinadas O operaciones Operaciones Ahora combinadas Entonces vamos a tener Vamos a poner aquí este Voy a tener Muchachos Menos 5 Por 8 8 Y eso a su vez Menos la raíz cuadrada De 17 Menos Menos 2 Al cubo Ok Hasta ahí está bien Muy bien ¿Qué le voy a hacer Primero muchachos? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién me ayuda? La raíz Ajá Entonces vamos a Colocar aquí Solución Vamos a ir Haciendo la Solución Ok Eso que me indica Podemos irlo Haciendo ¿No? Y a su vez Podemos multiplicar ¿No? Estos dos que están aquí alante El 5 y el 8 Tenemos Poco a poco muchachos Poco a poco Menos Por más Menos 5 Por 8 40 40 Ok Vamos bien Ahora vamos a desarrollar Lo que está dentro de la raíz Perfecto Me queda 17 A ver Mucho cuidado Con esto señores Mucho cuidado Le voy a colocar aquí Una notita Una nota Nota Porque usted tiene que Tener que saber esto Nota Base negativa Exponente par Resultado positivo Base negativa Exponente impar Resultado Resultado Negativa Profesor Ya va Me entiendo Si mi base es negativa Para y impar Porque llegué tarde No entendí muy bien A ver ¿Qué pasó? Dime Es que no entendí muy bien Porque Llegué cuando estaba en los ejercicios La técnica Dice Si la cantidad de negativos Se ha explicado Ah Entiendo Entiendo Es sencillo Ya vas a ver Que es sumamente sencilla Ya lo vamos a A reemplazar otra vez No te preocupes Ahora Quiero que fiesta atención Con respecto a la nota Vas a ver Que es sumamente sencilla Vas a ver Que es sumamente sencilla Muy bien muchachos Vamos a indicarles otra vez Mire Base negativa Es decir Que su base Sea negativa Vamos a colocar Aquí un par de ejemplos Vamos a colocar Aquí un par de ejemplos Podemos tener Ejemplo Menos 2 Menos 2 ¿Ok? La base negativa Si el exponente Es par ¿Cuáles son los números pares Muchachos? ¿Cuáles son los números pares? 2 4 6 8 10 Correcto Correcto Lo que tengan divisores de 2 Muy bien Sumosión múltiples de 2 2 4 6 8 10 Bueno Entonces Si este leo Ok Si correcto Correcto André 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 No entiendo No entiendo A ver A ver Usted se acuerda cuando vio potencia ¿Si o no? Si profe Bueno Si usted tiene A ver Si usted tiene A ver 5 al cuadrado Eso no es igual a tener 5 por 5 ¿Si o no? Si Bueno Es lo mismo Muchachos Es lo mismo Mire Si usted tiene Menos 2 Al cuadrado Va a ser Menos 2 Por menos 2 Pero con paréntesis Claro Porque está negativo Entonces Menos por menos Más Y 2 por 2 4 Ahí está Tu resultado Siempre va a ser positivo Bien Ahora ¿Qué pasa cuando La base es negativa Y el exponente Es Impal Van a ver esto Si tenemos por ejemplo Menos 2 A la 3 Va a ser Menos 2 Por menos 2 Y por menos 2 ¿No? 3 veces el menos 2 ¿Si o no? Si Perfecto Entonces Si multiplicamos Todo esto Transondi Es el mismo procedimiento Que el anterior Mire Si tenemos ¿De cuántos negativos Hay aquí? 3 ¿Verdad? Entonces Tu resultado Es una cantidad Negativo impar Entonces Tu resultado Va a ser negativo Y lo que te resta Nada más Es Multiplicar Vamos a multiplicar Esto 2 por 2 4 4 Por 2 8 Exacto 8 Muy bien Muy bien Muy bien ¿Si se entendió? O repito otra vez ¿Si se entendió? ¿Si se entendió profesor? ¿Si se entendió? Ok Es super sencillito Muchachos No es nada complicado Lo que tiene que entender Es que Si tenemos Base negativa El exponente par El resultado es negativo Si la base negativa El exponente par El resultado es positivo ¿Si? Perfecto A ver aquí Muy bien Si tengo Por ejemplo El menos 2 A la 3 ¿Qué resultado Te va a dar El menos 2 A la 3? Menos 2 A la 3 ¿Qué resultado Me va a dar Muchachos? 9 Si es Menos 2 A la 3 Menos 8 Claro Menos 8 Porque lo hicimos Hace un momento Entonces aquí Coloco menos 8 Entre paréntesis Porque está negativo Y además Atención negativa Antes Y ahora Lo que me resta Muchachos Es resolver Lo que está aquí adentro ¿Si? Poquito a poco Miren Mantengo Todavía El resultado anterior Deja entonces Menos 40 Menos La raíz de 17 Y estos signos Que están aquí ¿Qué hago Con estos signos? A ver Voy muy A ver ¿Qué hago Con estos signos Muchachos? Los signos No ¿Se multiplica? Se multiplica Claro Menos Por menos Más Más Y más 8 Profesor ¿Por qué Ahí en el primero Donde dice 40 Menos 17 Menos 8 ¿Por qué sale 8? Porque Sale 8 Muy bien Fíjate aquí esto ¿Qué tengo aquí? ¿Qué me preguntó? No, no sé Si me preguntó Para ayudarla O ayudarla Tengo este menos 2 Al cubo ¿Sí? Debo transformar Debo transformar Este menos 2 Al cubo Lo hago aparte ¿Cuánto es menos 2 Al cubo Muchachos? Menos 8 Menos 8 Menos 8 Menos 8 Entonces en vez de colocar Menos 2 al cubo ¿Qué voy a escribir? Menos 8 Menos 8 Correcto Correcto Por eso que coloqué Menos 8 ¿Sí se entiende? Sí Listo Entonces ¿Qué hago ahora? Bueno Como coloqué Menos 8 Menos Por menos Es más Ahora me quedo En más 8 ¿Sí? ¿Sí se entiende Por qué quedó Más 8? Sí Estoy preguntando Si se entiende Listo Sí, profesor Ahora vamos a continuar Vamos ahora a sumar Lo que está dentro De la raíz Profe Dime Pero en el ejercicio Te aparece En el ejercicio principal 17 menos Porque es más A ver Lo acabo de explicar Hace un segundo Creo que no me están Entendiendo O sea Esto Lo que hice fue cambiar En vez de tener Menos 2 Al cubo Lo transformé Lo desarrollé Míralo acá Lo voy a colocar Aquí esto Con una señalización Bien Bien indicada Bien indicada Para que pueda verlo Sí Esto Ya, profesor Ya, sí Tranquilo, papá Tranquilo Te lo quiero señalar Para que lo veas bien No te preocupes Aquí está ¿Sí? Aquí está Ahí está Ahí sí se ve ¿Sí? Entonces En vez de colocar Ajá En vez de colocar El menos 2 al cubo Coloco menos 8 Y multipliqué, papá Menos Por menos Más ¿Sí? Y me quedó más 8 Y ahora nos queda sumar El 17 Más el 8 ¿Sí? Poco a poco Muchos Poco a poco Quiero que entiendan bien Nada más me queda sumar Estos 2 Bueno Ahora vamos bien Muchos Vamos muy bien Ahora 17 más 8 Son 2 25 25 25 Muy bien ¿Y podemos sacar La raíz de 25? ¿Cómo se hace? 5 por 5 es 25 Correcto Entonces la raíz de 25 es 5 Ah, mira Y ahora puedo nada más Hacer esta suma Esta suma de negativos Menos 40 Menos 5 ¿Cuánto es? 35 Uy, uy, uy Menos 40 Menos 5 Como dijo el profesor No se lo escucha Esta operación ¿Qué queda por hacer? ¿Cuánto me da? Menos 35 Menos No Más 35 No Tenemos una deuda De 40 soles Y aumentamos la deuda 5 soles más 45 45 Claro, señor La deuda te queda entonces En Menos 45 Excelente Eso es lo que quiero que entiendan Tenga mucho cuidado Mucho ojo Ojo clínico Mucho ojo clínico Correcto Por favor Este Véanlo Visualícenlo Entiéndanlo No es Nada fácil Al inicio Pero sé que lo van a entender bien ¿Sí? Traten de verlo ¿Sí? Podemos hacer otro ejercicio A ver qué tal nos va ¿Sí? Ok ¿Puedo borrar la primera columna? Sí, sí Listo Pues voy a colocarle Uno Otro más Otro más Otro más Vamos a ver A ver Si ya Ya usted ya entendió bien Creo que sí entendió Ok Bueno Vamos a colocar otro para usted Este fue el primer ejercicio Vamos a hacer un segundo ejercicio Quiero cantar Con la hermana Justina Gracias Maki Chagua Por respecto a tu educación Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo Cállate Vete Ay por Dios Gracias Bueno Tengo este ejemplo 5 Por 3 Menos 5 por menos 3 Más 15 Y eso multiplicado Por 11 Y eso le vamos a sumar La raíz cuadrada de La raíz cúbica de 8 Más Menos 2 Al cubo ¿Creen que puedan hacer este muchacho Ustedes? ¿Creen que puedan hacerlo? Sí, profesor Listo Voy a darle un tiempo De 5 minutos Y en breve momento Lo hacemos ¿Ok? Tiene 5 minutos Tómese su tiempo Ok, profesor ¿Puedo borrar la pregunta? Dígame No he copiado nada de aritmética Solo copié un poco Ok, no te preocupes No te preocupes Igual te vas a poner al día Tienes que revisar el grupo Y también puedes revisar En Cubicol En aritmética Ahí tienes unos videos Unos enlaces Donde puedes también guiarte Eso tienes Profesor Estos ejercicios Los pueden mandar por Por el grupo de WhatsApp ¿Estos ejercicios Que estamos haciendo ahorita? Sí, profesor O sea Tipo este Las notas Ah Igual estos ejercicios Los voy a mandar por video Muchachos Ay, ay Claro No se preocupe No se preocupe No se preocupe Y además de que Quiero colocar Unos más Más difícil Porque usted Sé que usted puede ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien, nada más cinco minutitos. Muy bien. Muy bien. Muy bien, nada más cinco minutitos. Muy bien. 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 A trabajar, muchachos, con el libro de aritmética. Si alguno de ustedes no posee el libro de aritmética, yo voy a pasar las páginas por el grupo y el... Por eso voy a traerlos por un rato. Ya suma, ya sube, sí, le voy a indicar, le voy a indicar. Está bien. Libro de aritmética, la editorial, lexicón. Si no posee el libro, yo les mandaré las fotos de los ejercicios, ¿ok? Entonces, le voy a indicar las páginas, muchachos. Las páginas son... Si no tiene ahorita la mano, no lo traiga, nada más quiero indicarle cuáles son las páginas. Las páginas son del 1, perdón, del 34, del 34 al 35. Tiene ejemplos. Ahora, lo que sí le voy a pedir va a ser estos los sentimientos. Vamos aquí a devolver... Las páginas son 34 y 35. 34 y 35 son ejemplos y teoría, ¿ok? Un poquito de teoría. Luego, usted posee los ejercicios en la página 36 y 37. 36 y 37. De esos, vamos a hacer del 1 al 8, ¿ok? Nada más del 1 al 8. La página 36 tiene que ser del 1 al 8. Lo vamos a ir haciendo poco a poco. Sin problema. Y después, en la página... En la página... Después, más ejercicios. En la página 38 y 39. Ahí creo que podemos hacer... Bueno, lo que podamos, ¿ok? Lo que podamos. Nada más hasta el... Hasta el 22. Hasta el 22, ¿ok? Nada más hasta el 22. Del 1 hasta el... No, nada más hasta el 12. Hasta el 12, hasta el 12. Hasta el 12. Si usted puede hacer un poco más, perfecto. Ok. Muchachos, estamos haciendo los ejercicios. Estos van a ser las páginas. Y está todo claro. Está todo ok. Con ejercicios en las páginas. ¿Esos ejercicios los vamos a hacer en clase o es tarea? Sí. Los vamos a... No, lo vamos a ir haciendo en clase. Y si usted puede ir avanzando, haciendo unos cuantos... Bueno, me parece excelente. Me parece excelente. Este cuadrito... Profe, es el libro de aritmética, ¿no? Sí, correcto. Aquí está. Aquí está. Editorial Léxico. Ahí te indico. Aquí está todo. Ya. Así que listo. Listo. Eso lo vamos a trabajar. Este... Recuerden que tenemos nuestro grupo. Podemos pasarnos cosas. Podemos ir poco a poco trabajando. Recuerden que tenemos el grupo. Tenemos hasta cierto horario. Perfecto. Bueno, muchachos. Ya tenemos ahí los ejercicios. Y eso poco a poco lo vamos a ir trabajando. ¿Para qué? Bueno, vamos a hacer una despedida. Gracias, Adriana. Gracias, Ana. Gracias, Ángelo. Gracias, Araceli. Espero que te mejores. Gracias, Adrián. Gracias, Daniela. Gracias, Brian. Gracias, Génesis. Gracias, Leo. Gracias, Luciana. Gracias, Mariana. Gracias, Marilí. Gracias, Pablo. Gracias, Ricardo. Y gracias, Tiana. Todos los felicito y se merecen lo mejor del mundo. Bueno, cumplimos el propósito, muchachos. ¿Pudimos realizar operaciones en el conjunto de los enteros? ¿Pudimos? Creo que sí. Considero que sí. Así que, si no hay más nada que indicar, bueno, agradecidos. Espero que se encuentren bien. Y sería, hasta la próxima clase, ¿ok? Hasta luego, muchachos. Cuídense mucho y Dios los bendiga. Hasta luego, muchachos. Chao, profesor. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, muchachos. Chao, por favor. Chao. Hasta luego, muchachos.